Si eres instructor de ciclo indoor seguro que has oído hablar del entrenamiento con potencia en el ciclismo y habrás oído hablar de todas las cosas buenas que tiene el entrenamiento con potencia. Pero lo que es posible es que no hayas oído hablar de las cosas negativas que tiene el entrenamiento con potencia sobre todo cuando hablamos de ciclismo indoor y cuando hablamos de clases colectivas porque parece que el entrenamiento con potencia es lo mejor de lo mejor y que no tiene aspectos negativos. Así que hoy vamos a hablar de ambas cosas, de lo bueno y de lo malo que tiene el entrenamiento con potencia cuando hablamos de clases colectivas de ciclismo indoor y estamos seguros que lo que vas a ver hoy te va a sorprender. Hola y bienvenido al canal de Best Cycling. Hoy es viernes y los viernes es el día que dedicamos a los profesionales del ciclismo indoor, los instructores. Si eres instructor de ciclo indoor sabrás que la tendencia actual a la hora de diseñar entrenamientos para tus clases es la utilización de la potencia como sistema de medición de intensidad. Es evidente que el entrenamiento con potencia es el mejor método de entrenamiento cuando hablamos de ciclismo profesional pero ¿se puede decir lo mismo y extrapolar esto y decir directamente que el entrenamiento con potencia es lo mejor dentro de una actividad dirigida y dentro de un gimnasio? El objetivo de este vídeo es mostrarte de la manera más sencilla en qué consiste el entrenamiento con potencia y luego mostrarte las razones por qué el entrenamiento con potencia es mucho mejor que el entrenamiento con frecuencia cardíaca en muchos aspectos. Pero aparte de hablar de las cosas buenas también queremos mencionar los contras del entrenamiento con potencia cuando hablamos específicamente del ciclo indoor que es algo de lo que se suele hablar muy poco o directamente no se habla. Si eres nuevo en todo esto del entrenamiento con potencia vamos a comenzar primero explicándote de forma muy sencilla en qué consiste el entrenamiento con potencia. Desde hace unos años el entrenamiento con potencia se ha convertido en el sistema de entrenamiento por excelencia cuando hablamos de entrenamiento de ciclismo de carretera porque básicamente la potencia es superior a la frecuencia cardíaca en muchos aspectos. Si entiendes en qué consiste el entrenamiento con frecuencia cardíaca entender el entrenamiento con potencia es muy sencillo y lo vas a entender muy rápido cuando comparemos ambos sistemas. Cuando entrenamos utilizando la frecuencia cardíaca como sistema de medición de intensidad lo que hacemos es utilizar la frecuencia a la que late el corazón para estimar la intensidad a la que estamos entrenando. Para ello calculamos primero la frecuencia cardíaca máxima y en base a eso estimamos las zonas de entrenamiento. En frecuencia cardíaca tenemos cinco zonas de entrenamiento que se calculan aplicando los porcentajes de cada zona con respecto a la frecuencia cardíaca máxima. Una vez que tenemos las zonas preparamos los entrenamientos en función de los objetivos que deseamos alcanzar y el alumno debe intentar mantenerse dentro de la zona de entrenamiento indicada utilizando un pulsómetro para medir las pulsaciones a las que late su corazón a lo largo de la clase. El entrenamiento de potencia es básicamente lo mismo pero utilizando la potencia generada al pedalear como sistema de medición de intensidad. En el caso de la potencia lo que hacemos es calcular el umbral funcional de potencia conocido como FTP y en base al FTP calculamos las zonas de entrenamiento de forma similar a como hacíamos con la frecuencia cardíaca máxima. Pero en el caso de la potencia esas zonas son siete en lugar de cinco aunque habitualmente en el ciclismo indoor se reducen a seis o incluso a cinco uniendo las zonas superiores en una única zona. Una vez que tenemos las zonas de entrenamiento al igual que hacíamos en el caso de la frecuencia cardíaca preparamos un entrenamiento en base a los objetivos que deseamos para esa sesión en particular y el alumno en clase tiene que intentar mantenerse dentro de la zona de entrenamiento utilizando la potencia que está generando el pedalear y que la mide la propia bicicleta en la que está pedaleando. Es decir, desde el punto de vista de un instructor de ciclo indoor la transición de entrenar con frecuencia cardíaca a entrenar con potencia es bastante sencilla porque entre ambos sistemas existen muchos paralelismos que hacen que sea muy fácil de entender. Hablaremos en profundidad de esto más adelante porque aunque es sencillo de entender entendemos que hay mucho de lo que hablar aquí sobre todo de cosas muy específicas que tiene el sistema de entrenamiento de la potencia y hoy lo que vamos a hacer es centrarnos específicamente en los pros y los contras que tiene el entrenamiento con potencia sobre la frecuencia cardíaca y vamos a empezar hablando de las ventajas que tiene la potencia sobre la frecuencia cardíaca. Las principales ventajas que tiene la utilización de la potencia sobre la frecuencia cardíaca están sobre todo relacionadas con la forma que tenemos de medir la intensidad en ambos sistemas y la propia limitación que tiene la frecuencia cardíaca. Una de las principales ventajas que tiene la utilización de la potencia es que la potencia refleja los cambios de intensidad de forma inmediata y precisa. La frecuencia cardíaca tiene un retardo desde el momento en el que cambias la intensidad hasta el momento en el que se refleja ese cambio. Cuando subes la intensidad el corazón tarda unos segundos en reflejar dicho cambio de intensidad y subir las pulsaciones. Este retardo sucede tanto al aumentar la intensidad como al disminuirla lo cual hace que sea difícil estimar con precisión la intensidad a la que estás entrenando especialmente en clases con intervalos cortos donde se hace muy difícil medir la intensidad. Este retardo no sucede con la potencia que refleja de forma inmediata los cambios de intensidad haciendo que sea mucho más precisa. Cuando modificas la resistencia en una bicicleta esa modificación se refleja de forma inmediata. Esto hace que puedas medir con precisión cualquier cambio de intensidad por pequeño o corto que sea. La ventaja número dos es que la potencia no se ve afectada por los factores que suceden en una sala de ciclo indoor. La frecuencia cardíaca puede verse afectada por diferentes factores externos. Desde la temperatura a la que estás entrenando dentro de la sala el estrés que tengas en tu vida la cantidad de cafeína que hayas podido tomar a lo largo del día y todos esos factores pueden provocar que en determinados momentos tus pulsaciones cambien y sean a lo mejor más altas de lo que serían en condiciones normales. Con lo cual es posible que la frecuencia cardíaca en determinados momentos no refleje el valor real de fatiga al que estás sometiendo a tu cuerpo. En cambio, con la potencia no tienes ese problema porque la potencia no se ve influenciada por diferentes factores externos. Es decir, da igual la temperatura que haga en clase y da igual la cantidad de cafeína que hayas tomado que la potencia siempre te va a mostrar un valor real y objetivo de la intensidad a la que estás entrenando. Y la tercera ventaja que vamos a mencionar es que la potencia ofrece información objetiva del entrenamiento. La frecuencia cardíaca no nos proporciona mucha información sobre el entrenamiento, la intensidad del mismo y nuestros progresos. En cambio, la potencia nos proporciona muchísima información útil que va desde los vatios por kilo que somos capaces de mover y que básicamente nos permiten saber con bastante precisión el estado de forma en el que nos encontramos o incluso el TSS, que es la puntuación de estrés de entrenamiento y que nos permite cuantificar la carga a la que estamos sometiendo a nuestro cuerpo en el entrenamiento diario. Dicho esto, es evidente que el entrenamiento de potencia es superior al entrenamiento de frecuencia cardíaca en muchos aspectos y de hecho es así. Pero cuando hablamos de ciclismo indoor aparecen una serie de desventajas que no aparecen en el ciclismo exterior y principalmente que están relacionadas con el hecho de que es una actividad en grupo y relacionadas con el hecho de la medición de la potencia de la propia bicicleta. Así que vamos a ver esas desventajas. Podríamos decir que existen principalmente dos desventajas. La primera es evidente y tiene que ver con la inversión que tiene que hacer un centro para renovar bicicletas e introducir bicis que midan potencia. La inversión es tan grande que en este momento el número de centros en España que tienen bicicletas de potencia sigue siendo muy bajo. Y teniendo en cuenta además la situación actual de la pandemia y lo castigados que están los centros es posible que eso siga siendo así durante mucho tiempo con lo cual en esos centros solo existe la posibilidad de entrenar utilizando frecuencia cardíaca lo cual tenemos que decir que tampoco es malo porque la utilización de la frecuencia cardíaca en clases colectivas de ciclo indoor está muy bien. Y la segunda desventaja que creo que es más importante y que se menciona poco es la precisión de medición de potencia de las propias bicicletas. La mayoría de las bicicletas no miden potencia real sino que hacen una estimación de la potencia en base a la velocidad de pedaleo y la resistencia que estés utilizando. Eso no es un problema si siempre pedaleas utilizando la misma bicicleta pero si cada día cambias de bicicleta dentro de la sala es un problema muy grande que vas a entender enseguida. Cuando las bicicletas salen de fábrica todas salen perfectamente calibradas y más o menos todas miden igual. Los fabricantes aportan un porcentaje de lo precisas que son. Por ejemplo, pueden decir que sus bicicletas tienen una precisión de más o menos 5%. Es decir, entre subir a una bicicleta y a otra puede haber diferencias de un 5% aproximadamente. Y un 5% es muy poco y si fuese siempre así no existiría ningún problema. El problema está en lo que sucede conforme va pasando el tiempo desde que una bicicleta sale de fábrica y está en un centro deportivo durante unos cuantos años haciendo clases durante 8 horas diarias todos los días de la semana. Lo que nos hemos dado cuenta es que en todos los centros deportivos en los que actualmente impartimos clases utilizando diferentes marcas de bicicletas con potencia lo que sucede es que es muy habitual que de vez en cuando venga un alumno y nos diga de manera frustrada que no ha sido capaz de acabar la clase porque la bicicleta en la que está pedaleando está más dura o está más floja que la bicicleta que utiliza habitualmente. Así que empezamos a pensar que existía algún problema con las bicicletas. Así que para comprobarlo lo que hicimos fue ir a todos los gimnasios donde damos clases con unos pedales de medición de potencia Garmin Vector para comprobar la medición de la bicicleta en relación a la medición real de los Garmin Vector. Y lo que nos hemos encontrado en todas las ocasiones es que cuando las bicicletas tienen un par de años la medición de la potencia en muchas bicicletas se desvía más del 5%. Algunas bicicletas continúan midiendo lo mismo que los Garmin Vector otras bicicletas varían un poco pero en otras las variaciones son enormes. Por ejemplo, en este vídeo se ve que la bicicleta está marcando una potencia de 70 vatios mientras los Garmin Vector marcan 280 vatios que es una variación de un 400%. O en esta otra donde la bici marca 380 vatios mientras los Garmin Vector marcan 350 vatios que es una variación de un 9%. O esta en la que la bici marca 400 vatios y los Garmin 450 vatios que es una variación de un menos 12%. Así que lo que sucede en casos como este es que si una persona calcula su FTP en una bicicleta que tiene la desviación del 9% y otro día se sienta en la bicicleta que tiene una desviación del menos 12% significa que esta persona tendrá que entrenar toda la clase un 21% por encima de lo que debería estar entrenando. Lo cual provocaría con total seguridad que esa persona sea incapaz de terminar la clase ese día. No sabemos las razones por las cuales sucede esto. Es posible que sea simplemente por un mal mantenimiento de las bicicletas por parte del gimnasio y que tampoco sea culpa de las marcas. Pero en cualquier caso, seamos sinceros, ¿cuántos centros deportivos llevan un mantenimiento perfecto y exquisito de toda la maquinaria de su gimnasio o de las bicicletas que hay dentro de una sala de ciclo indoor conforme van pasando los años y con el uso intensivo que tienen las bicicletas? La razón por la que podría pasar a lo mejor es porque las bicicletas no utilizan un potenciómetro real. Es decir, las bicicletas calculan la potencia mediante una estimación. Al salir de fábrica salen calibradas. Imagino que tendrán algunas tablas de calibración en función de la posición del imán dentro de la bicicleta. Si ese imán por cualquier cosa se mueve o a lo mejor por un golpe o a lo mejor por el uso intensivo y esa bicicleta se descalibra la medición ya es incorrecta con lo cual todo el sistema se viene abajo y eso provoca que la potencia actualmente tenga una desventaja muy grande si queremos utilizarla de manera seria dentro de las clases. Así que lo único que nosotros podemos hacer en este momento es darte tres recomendaciones a seguir si ya estás entrenando con potencia o si tienes intención de entrenar con potencia en tu centro deportivo. La primera es que si tienes opción de utilizar potencia la uses porque te ayuda realmente a crear mejores entrenamientos. Espero que seas consciente de las limitaciones que tienen las bicicletas dentro del centro y que estés muy pendiente por si algún alumno te indica que alguna bicicleta no va bien para que la apartes y la dejes para la gente que prefiere entrenar sin hacer caso a todo el tema de potencia o bien directamente que la apartes para hacerle un mantenimiento correcto. La segunda recomendación es que en la medida de lo posible los alumnos que entrenan con potencia lo hagan siempre en la misma bicicleta y que se hagan test de FTP periódicos. Ya sabemos que esto es algo complicado pero el hecho de usar la misma bicicleta hace que esos problemas desaparezcan porque tanto los entrenamientos como las pruebas de FTP se hacen siempre en la misma bicicleta. Y la tercera recomendación es que acompañes todas tus indicaciones con indicaciones de percepción de esfuerzo. De esta forma toda la gente que esté entrenando con potencia podrá ir comprobando si realmente las sensaciones que tienen están de acuerdo con lo que tú buscas dentro de la clase y coincide con lo que está marcando la bicicleta. Y al mismo tiempo todas esas personas que están entrenando sin seguir ningún sistema de medición pueden seguir también la clase que también están en su derecho. No tenemos que obligar a nadie a utilizar un sistema de medición. Hay gente que simplemente quiere ir a clase a pasárselo bien y como digo están en su derecho. Así que Nacho ¿tú con qué te quedas? ¿Con frecuencia cardíaca o con potencia? Pues a ver yo como ciclista que soy me encanta el entrenamiento con potencia. De hecho tengo potenciómetro en mi bicicleta pero en ciclismo indoor como que tengo sentimientos encontrados. Me encanta el entrenamiento con frecuencia cardíaca. Parece que mis alumnos lo entiendan mejor pero bueno también me gusta el entrenamiento con potencia y confío que con el tiempo las bicicletas y la tecnología sea más precisa y de alguna manera podamos entrenar todos con potencia de una manera más fiable. Sin duda estoy totalmente de acuerdo contigo en todo lo que has dicho y también creo que conforme vaya avanzando la tecnología pues esto mejorará. Sin duda el entrenamiento con potencia es el futuro. Sabemos que esto es un tema polémico nos gustaría conocer tu opinión recuerda siempre intenta hacerlo desde la base del respeto a las opiniones de los demás nosotros te lo agradeceríamos muchísimo y como siempre pues nada que esperamos que tengas una fantástica semana que seas muy feliz y que practiques Best Cycling. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!